Emprendedores, ¿cómo se encuentran el día de hoy? En este episodio vamos a ver cómo o qué nombre ponerle a tus redes sociales. Este va a ser, después de tres años, como una actualización de un video que se viralizó hace tres años. Es el video más visto de mi canal y quiero volverlo a grabar con algunas pequeñas actualizaciones. Aunque los conceptos, los fundamentos siguen siendo los mismos, quiero como añadirle varias cosas a ese video. Ya un poquito más maduro, ya un poquito más con más experiencia. Entonces quiero compartirles con ustedes qué deben tener en cuenta a la hora de ponerle un nombre a sus redes sociales. Ya no solamente hablamos de Instagram, sino que ya hablamos de diferentes redes sociales y de eso vamos a hablar un poquito. Entonces, primero, primer punto, que sea corto y fácil de pronunciar. Eso es vital. Imagínense que ustedes van por la calle, se encuentran a un amigo y el amigo les dice Vení, yo te he visto que estás como vendiendo X cosa. ¿Cómo apareces en Instagram? No puede pasar, no puede pasar que ustedes vayan a decirle el Instagram a la otra persona o las redes sociales y empiecen a deletrar letras y números y sea súper complejo, ¿no? O sea, traten de que sea lo más simple. Como, hola, mira, aparezco como millonario latino o aparezco como Santiago Paz Col. Porque es que si yo le digo, mira, es que aparezco como Santiago guión bajo Paz guión bajo Col 0195. La otra persona le va a dar, inclusive, hasta pereza a buscarlo. Entonces, que sea corto y fácil de pronunciar. ¿Qué les aconsejo yo? Que eviten, eviten la mayoría de lo posible, los guiones, los guiones, los caracteres especiales y los números. Traten de que sea limpio y que sea corto. Segundo punto importante. Tienes que garantizar de que el nombre que vas a poner, ya sea en Instagram, esté disponible en TikTok, esté disponible en YouTube, esté disponible en Twitter. Que sea multiplataforma. Porque así va a ser más fácil cuando a ustedes les pregunten. Ustedes pueden decir, síganme en todas mis redes sociales como Santiago Paz Col. Síganme en todas mis redes sociales como Millonario Latino. Simple, corto y sencillo. Entonces, tienen que estar viendo que su nombre o el nombre que vayan a poner debe estar disponible en diferentes redes sociales. Tercero, trata de que tu nombre sea universal. ¿Cómo así que tu nombre sea universal? Yo he visto en algunos de mis estudiantes que tienen nombres del estilo de como Lavadoras Santiago o Ropa de Mujer Julianita o Zapatos La Manchita. ¿Qué es lo que pasa con eso? Y es que cuando yo ya me categorizo como en un segmento, si el día de mañana yo quiero como ser una marca más universal y como que decir, bueno, yo también vendo zapatos, pero quiero también vender ropa. O qué tal si no solamente vendo ropa, sino que también vendo asesorías de ropa. No sé, quiero expandir mi modelo de negocio. Va a ser más difícil porque ya te encasillaste en una sola cosa. Entonces trata de que el nombre lo pienses a futuro. Pienses como, bueno, millonario y latino puede ser cualquier cosa. Santiago Paz, obviamente cuando es marca personal es más sencillo porque finalmente eres tú, pero cuando eres una marca traten de que sea lo más universal posible. Santiago, ¿qué pasa o qué hago si mi nombre no está disponible? Ah, es que yo me quiero llamar Nike, pero es que Nike obviamente ya existe. Bueno, es un caso muy extremo, pero si, por ejemplo, hay una ropa que yo a mí me encantaría tener que es San Paz. San Paz, San Paz. Así me dicen mis amigos, San Paz. Es cortico, es fácil, es como tipo influencer, pero no está. O sea, no está disponible. Entonces a mí qué me tocó hacer? Me tocó ser creativo y decir, bueno, no está San Paz, pero qué tal si pongo San Paz Call. Por ejemplo, en TikTok yo me llamo San Paz Call. Y posiblemente en un futuro en Instagram también voy a hacer San Paz. Cuando ya esté verificado, voy a hacer San Paz. Porque la persona que tiene el arroba, y acá les quiero decir algo muy importante, es que posiblemente la persona que ya tenga su perfil o que tenga el nombre que ustedes quieren, puede que no tenga ni siquiera publicaciones, puede que esté, no sé, en el olvido. Entonces, Instagram o generalmente estas redes sociales le brindan unas herramientas. Pero para eso hay que ser ya alguien verificado o el que ya tiene más, que tengan un contacto directamente con Instagram o con TikTok, para poder decirles a ellos, bueno, venga, yo quiero tener ese arroba. Pero mientras que estamos creciendo, pónganle uno que sea simple, que sea creativo. Y listo, no se compliquen por eso. Y termino con eso. Y es que su nombre no va a determinar si la gente los va a seguir o no. El nombre simplemente es un nombre. Lo que va a determinar que la gente los siga o no va a ser su contenido, que es uno de nuestros grandes fundamentos, uno de nuestros grandes pilares de lo que ya he hablado mucho en este canal, el contenido. Entonces, no se pongan tampoco como, ay, es que no, el nombre, es que hasta que no tenga un buen nombre no va a empezar. Millonario Latino yo lo puse hace siete años como por ponerlo, como por pongámosle cualquiera y empezamos a construir. Porque lo bueno de las redes sociales es que ustedes pueden cambiar el nombre. Entonces, no, tampoco se den látigo como, es que no, tengo que elegir el mejor nombre. No, eligen el que esté disponible y el que ustedes puedan elegir. Y listo, no se compliquen tanto. ¿Está bien? ¿Está bien para ustedes? Listo. Entonces, pregunta, pregunta de este episodio del día de hoy, para que la dejen acá en los comentarios. Primero, ¿cuál es su nombre de redes sociales? Pónganlo acá abajo. ¿A qué se dedican? Para que también las personas los puedan seguir. Y si tienen, y si les gusta, si les gusta el nombre o no les gusta. Pónganlo acá abajo en los comentarios. Inclusive, yo voy a estar ahí comentándoles como me parece bacano o no. Hay que hacer algunas modificaciones. Esa va a ser como la tarea de este episodio. Si usted no está en YouTube, sino que está escuchando esto en un podcast, me puede escribir a Instagram. Me dice, Santiago, mira, estaba en tu podcast. ¿Qué opinas de mi nombre? Y yo, en la brevedad posible, les voy a responder. Si me demoro un poco, me disculpa, porque de pronto pueden haber muchos mensajes. Entonces, me disculpa. Listo. Entonces, acuérdense, para ya resumir, que sea corto y fácil de pronunciar, multiplataforma, trata de que tu nombre sea universal. Si no está disponible, sé creativo. Tu nombre no va a determinar si la gente te va a seguir o no. Simplemente es un nombre. Acuérdense que el contenido es lo mejor. Y, obviamente, la estrategia que hay detrás. Si quieres que te ayude con tu estrategia digital, si quieres que juntos construyamos tu estrategia de redes sociales, pues he creado un intensivo en redes sociales, donde durante una semana completa vamos a estar viéndonos las caras para ayudarte en este mundo de las redes sociales. Con TikTok, con YouTube, con Instagram, con Facebook. Las mejores herramientas para vender en este momento. Si quieres unirte a este intensivo, es 100% gratis. Los cupos son limitados, pero puedes acceder gratuitamente. El link para acceder te lo dejo acá abajo de este video. Hacen clic ahí. Ahí van a encontrar como más información en la descripción o en la descripción del podcast. O si de pronto no lo ven por ningún lado, dice Santiago, no veo el link, no veo el link, me escriben por Instagram y yo de una les puedo mandar el enlace. En Instagram, para eso, como Roba Santiago Pascol. Para que me sigan por allá. Y listo. Con esto terminamos. Si les gustó este video, compártanlo, denle like, suscríbanse y nos vemos en un próximo episodio. No solo video, un episodio. ¿Listo?